Música Yo soy con alegría, voy a entonar este sol Lo canto para mi gente, que aviva la tradición Yo soy con alegría, voy a entonar este sol Lo canto para mi gente, que aviva la tradición Al sentir el pescadico, quiero ponerme a bailar Y zapatear una chilena en la fiesta popular Al sentir el pescadico, quiero ponerme a bailar Y zapatear una chilena en la fiesta popular Y zapatear una chilena en la fiesta popular ¡Ale! ¡Puro guerrero, señores! Música Ya se ha borrota la gente, el flamango va a empezar Al sentir el pescadico, quiero ponerme a bailar Y zapatear una chilena en la fiesta popular Al sentir el pescadico, quiero ponerme a bailar Y zapatear una chilena en la fiesta popular Al sentir el pescadico, quiero ponerme a bailar Y zapatear una chilena en la fiesta pegar Y zapatear una chilena en la fiesta popular Al sentir el pescadico, quiero ponerme a bailar Quiero ponerme a bailar, zapatar una chilena en la fiesta popular, al seguirme en esta grito, quiero ponerme a bailar, zapatar una chilena en la fiesta popular, zapatar una chilena en la fiesta popular. ¡Gracias!